Si yo por ejemplo te digo, yo tengo una empresa o supongo que estoy empezando una empresa, voy a hacer ventas a lo mejor a nivel internacional, voy a hacer envíos internacionales de mercancía y yo quisiera decirte, bueno Marco, dime cómo hago, cómo empezamos, cuál sería, no sé, una idea de un costo aproximado o qué medios puedes usar, qué plataforma estás usando, cómo, imagínate que me vas a enseñar a mí, me vas a vender el medio, cómo montar yo mi sistema de mercado digital. Vale, aquí tenemos muchas, muchas preguntas, vale, tenemos la pregunta de si quieres vender de forma internacional y antes de vender tenemos que saber a quién vendemos, ¿sabes? Porque pasa una cosa que todo el mundo me dice, yo quiero vender, todo el mundo quiere vender, entonces dime tú cuál va a ser la diferencia entre tú y las otras personas, pues la base, la diferenciación, la preparación, la estrategia y demás. ¿Por qué esto? Porque casi todos cometen los mismos errores, hay que prepararse, no cualquiera sabe montar un negocio, hay que estudiarlo, hay que saber, entonces imagínate que tenemos todo esto hecho, ¿cuáles son los canales que nos pueden servir? Pues depende de qué, los canales me refiero a las redes sociales, el email y cualquier lugar donde le llega información a otra persona, entonces, ¿cuáles nos convienen? Por ejemplo, Instagram, por ejemplo, es como muy local, es decir, sí, a ti te sigue gente de Venezuela, los nuevos seguidores lo más seguro que sean de Venezuela, o sea, yo tengo por ejemplo en mi cuenta que es de España, yo lo tengo muy segmentado, tengo gente de España, pero también tengo el segundo país que más me sigue en Venezuela, entonces, los tengo como entrobar, pero ahora, si yo hago TikTok, ahí va de todo, es decir, me puede seguir un americano, me puede seguir un latinoamericano, me puede seguir un europeo, un africano, quien se conecte, va más, va menos segmentado, entonces, si queremos dar a conocer un producto, quizás, al principio puede ser TikTok, por ejemplo, es que depende. Ok, hemos abierto el mismo Instagram. Sí, un poquito.